Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Josué Lemus de JL Tendencias. En esta ocasión tengo el Motorola 50 Razr, el cual es el teléfono plegable de moto. Ahí está, es el 50 Razr. Como podrán ver, cuenta con una pantalla flexible y su pantalla frontal, la cual también podemos usar para hacer llamadas y ver notificaciones y otras cuestiones sin necesidad de abrir el teléfono. Amigos, les recuerdo darle me gusta al video, estar suscritos al canal, darle click a la campanita de notificaciones para que los que usen un video sean notificados y síganme en mis redes sociales como JL Tendencias. Amigos, sin nada más que decir, vamos al review de este bonito Motorola 50 Razr. Como podrán ver, ahí está y vamos ahora. Vamos con las características del Motorola Razr 50. Como podrán ver, estamos con la pantalla secundaria o la pantalla frontal, como les quieran llamar. Es una pantalla pol-LED de 3.6 pulgadas, 1056 x 1066 píxeles con 433 pi, HDR 10 más 10 bits, una taza de refresco de 90 Hz, nos ofrece lo que es Corning Gorilla Glass Victus, un brillo pico de 1700 nits. Esta es la pantalla frontal, la cual cuenta con las dos cámaras principales. Como podrán ver, en este momento el teléfono está doblado. El teléfono cuando está cerrado tiene una dimensión de 73.99 x 88.8 milímetros y un grosor de 15.85 milímetros. Esto es lo que nos ofrece el teléfono en un momento cuando está cerrado. Ahora vamos con la pantalla grande, con la pantalla principal. 2.640 x 1080 píxeles, LTPO, 413 pi, HDR 10 más, más 10 bits, una taza de refresco de 120 Hz, brillo pico hasta 3000 nits. El teléfono abierto tiene una dimensión de 73.99 x 171.30 x 7.25 milímetros. El teléfono en la pesa me marcó un peso de 191 gramos, como podrán ver, y al momento de agregar lo que es la carcasa, me marcó 210. Este peso va a variar al momento que le agreguen otros gadgets, como protección a la pantalla frontal con vidrio templado o hidrogel. Les recomiendo siempre proteger sus pantallas, ya a pesar que no dan esta protección adicional con Gorilla, siempre hay ciertas cuestiones. El fabricante nos dice que tiene cierta resistencia a golpes, pero no cabe más en poder cuidar mejor nuestro teléfono. Les aconsejo colocarle vidrio templado o lo que es hidrogel. En este caso creo que va a ser más que todo hidrogel en la parte de la pantalla frontal, ya que por el corte que trae el cristal. Pero ya hay algunos vidrios templados que vienen con este corte. En la parte interna les voy a aconsejar que coloquen hidrogel, ya que no hay un vidrio templado que se doble. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.4. La cámara principal es una cámara de 50 megapíxeles con una apertura de 1.7 y una gran angular de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2. Como les había indicado, este dispositivo cuenta con piel vegana en la parte de atrás, resistencia al agua IPX8 y lector de huellas lateral. El procesador de este teléfono es un MediaTek Dimastik 7300X, memoria RAM de 8, almacenamiento de 256 GB. Vamos con el apartado de cámara. En cámara nos ofrece lo que es cámara lenta, video, foto, retrato, pro y en más nos ofrece lo que es escáner, color directo, night vision, panorámica, ultra red, captura doble, combinadas, cabina de fotos que nos da una opción de 3 fotos, como un estilo cabina, nos da 3 fotos y también nos da lo que es modo dinámico, como podrán ver, el modo dinámico, esto es lo que nos muestra. Como puede, no y sí, como pueden quedar las fotos, podemos alargar o dimensionar más el objeto, ahí nos indica estos pasos, también lo podemos hacer cruzado. Entonces al momento de tomar la foto podemos hacer esto, miren, esto es el modo dinámico, entonces podemos hacer esta clase de fotos que en medio queda totalmente claro y alrededor o a los bordes está la difuminación. Esto es lo que es el borde dinámico, el modo dinámico, cámara rápida, captura doble, color directo, tanto en video como en fotografía, como podrán ver, está color directo en fotografía y en video. Cámara rápida, captura doble, captura doble tanto en video como en fotografía. Esto es lo que nos trae el apartado de cámaras y también nos trae el modo pro, como podrán ver, con todas las variaciones que hay, con todas las herramientas de una cámara profesional. Y con la cámara frontal nos trae también el modo profesional, en más no nos trae ciertas cosas, por ejemplo, Night Vision no nos lo trae directamente, pero lo que es la fotografía nos trae lo que es foto, video, cámara lenta no nos trae y el modo retrato, eso es lo que nos trae la cámara frontal. Como podrán ver, eso es lo que nos trae la cámara frontal y la cual en su momento vamos a hacer las pruebas cómo funciona esta cámara de este bonito teléfono, el Motorola 50 Razer. Estamos con el Motorola 50 Razer. Este teléfono cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, con una apertura de 1.7. Su cámara gran angular de 13 megapíxeles cuenta con una apertura de 2.2. La fotografía la tomé en la tarde, acababa de haber llovido, incluso se ven algunas gotas en mis lentes y como podrán ver, los colores son totalmente naturales. Así como estaba viendo mi entorno, tomó la fotografía, los colores son 100% naturales, captaron muy bien los colores. Si hago un acercamiento se ve muy bien la textura de la playera Polo que cargo puesta y mi barba, se ven muy bien los detalles. Y si hago un zoom van a poder apreciar un poco más esas gotitas que están en los cristales de mis lentes. No hay ningún problema, hay un pequeño desenfoque en la parte de atrás, está muy bien. Si hacemos zoom va a haber ruido, pero es un ruido fino, recordemos que este es un teléfono de gama alta. Estamos muy bien ahí con la cámara normal, con la fotografía normal. Ahora vamos a pasar al modo retrato. Con el modo retrato los colores también son muy naturales e incluso se ven los detalles de esas gotitas en los lentes. Pero vamos al buque. Ese buque en mi cabeza sí se ve en unas pequeñas imperfecciones, pero eso es normal en esas situaciones. Y también recordemos que esto va a influir mucho en la distancia. Recordemos que este teléfono cuenta con tres niveles de longitud para tomar fotografías en el modo retrato, lo cual vamos a ver en este momento. Pero la cámara en sí, el modo retrato está muy bien. A mí lo que sí me gustó fueron los colores. Los tomo muy naturales de enfoque. Y vamos a ver un detalle en mi oreja, que ahí sí no agarro muy bien el buque. Pero son cositas que podemos ir mejorando ahí según la intensidad del buque. La intensidad del buque es de 1 a 6. Yo lo tomé en un 4. Y cuenta con el modo retrato, cuenta con tres modos. El de 24 milímetros, el de 35 milímetros y el de 50 milímetros. Yo aconsejaría usar el de 24 milímetros con un buque para no tener esos problemas con los cortes que se hizo en mi cabeza y en la oreja. Con un buque de un 2. Eso es lo que yo les aconsejo. Como podrán ver, esta fue la cámara principal. Ahora vamos a pasar a la cámara frontal. En esta parte también les dejo la fotografía normal y el modo retrato de la cámara principal. Recordando que este teléfono, como podrán ver, los colores los manejó muy natural. Me gustó en ese sentido. Ya que muchos teléfonos, incluso teléfonos de gama alta, llegan a cambiar un poco la tonalidad del color. Tanto con la fotografía de retrato como la fotografía normal. La cámara frontal, les recuerdo que es una cámara de 32 megapíxeles con una apertura de 2.4. Como podrán ver, los colores los captó muy bien. Hay una diferencia acá, que las nubes no se ven muy bien a diferencia de la cámara principal. Recordando que la cámara principal cuenta con dos lentes, el macro y la cámara principal. Eso sí le da un poco más de color a la parte de atrás. Pero de ahí estamos muy bien con la cámara frontal. Incluso si hago un acercamiento, se ven ciertos detalles de mi rostro. Pero ya no se ven las gotitas de la lluvia. Sí se ve un poco, ya un poco con ruido. Y no digamos si hacemos un zoom más. Porque esta cámara no tiene el beneficio de los dos lentes. Pero es una buena cámara para poder tomar fotografías. Recordando que este teléfono cuenta con, que es un teléfono plegable. Y podemos aprovechar la cámara principal al momento de tenerlo plegado. Con la cámara frontal, como podrán ver, el sepoque no se ve muy natural. Y es lo que les hice con un 4. Recordando que esta solo es una cámara. A diferencia de la cámara principal, que son dos. Principal y gran angular. Esta no nos da la opción de 24, 35 y 50 milímetros. Como podrán ver, los colores se ven muy bien. Eso sí, no hay inconveniente. Y si hago un acercamiento, sí se ve un ruido. Ya se aprecia un ruido ahí con esta cámara. Recordemos que es una cámara de 32 megapíxeles. Si hago otro acercamiento, como podrán ver, sí se ve cierto ruido. El bucle se ve muy natural, muy bien. No hay problema. Estamos bien en ese sentido. Pero no tanto la calidad de la cámara principal. Recordemos que este teléfono le van a sacar el máximo provecho. Cuando esté doblado con la cámara principal. Ahora acá les dejo la fotografía normal. Y el modo retrato de la cámara frontal. Para que puedan ver la diferencia. Como podrán ver, ahí están a dos fotos. Foto normal y modo retrato. Para que puedan ver la diferencia. Estamos con el modo ultra red. Y de este lado está el modo normal. Déjenme decirles que el ultra red no me gustó. Porque no se aprecia el color del cielo. Se pierde bastante detalle. Y si hacemos un zoom. El normal sigue ganando. Porque van a ver la copa de los árboles. Como van a ver en este momento. Al momento de hacerle zoom. El normal se mantiene mucho el detalle. Mientras el ultra red nos crea un ruido y una gran distorsión. Entonces, sigan usando el normal. El ultra red nos ofrece usar los 50 megapíxeles que trae la cámara. Pero, como podrán ver, ahí está la evidencia. En lo personal lo dejo con el modo normal. Porque, como pueden apreciar, al momento de hacer zoom se ve ese gran ruido. Y los colores siguen siendo naturales. Pero no me gustó. Porque al momento de tomarlo. Se pierde la calidad de la imagen en la cuestión del cielo. Que, como podrán ver, en el normal se aprecia muy bonito ese cielo. Azul, nuboso, que acaba de haber llovido. Mientras tanto, en el ultra red se pierde. Solo se ve una parte blanca. Unos puntos celestes. Esta es mi observación con el modo ultra red. Ahora vamos a analizar el zoom. Este teléfono nos ofrece un zoom por 10. Como podrán ver, este teléfono en el círculo donde estoy marcando ahorita. Es un edificio que está en una zona de la capital. En el otro municipio. Como podrán ver, si hago zoom. El zoom está muy bien. Se ve en detalle del edificio. Hay un poco de ruido. Eso es normal a la distancia. Recordemos que la luz a cierta distancia viaja a cierta velocidad. No soy físico. Pero la cuestión está ahí. Por eso se ve esa distorsión. Incluso si ustedes usan una cámara profesional, se ve esa distorsión. Pero por el momento de día, el zoom está muy bien. Ese zoom por 10. Ahora vamos a pasar al entorno de noche. De igual manera, el entorno de noche. La fotografía se ve muy bien, muy clara. Los colores muy vivos. Y nuevamente encerré en un círculo el edificio. Y en este lado van a poder ver el zoom. El cual aquí sí hay un ruido bastante grande. No le ayudó mucho la luz. Bueno, no le ayudó mucho la penumbra a la fotografía con el zoom. Ya hay ciertos pixeleajes. Ya hay cierta ruptura de la imagen. Pero bueno, esto es lo que nos ofrece el Motorola Razr 50. En fotografía con un zoom de 10. Vamos con la fotografía en un entorno de poca luz. O de noche, como le quieran llamar. Como podrán ver, acá tomé la foto. La tomo muy bien. Hay bastante detalle. Es la luz que está en mi habitación. No hay problema. Si hago un zoom y acerco. Se va a ver bien el detalle de mi barba y la playera. Pero siempre va a haber una pequeña distorsión ahí. No es muy grande, pero está. Ahora bien, acá les dejo la fotografía con flash y sin flash. Y déjenme decirles que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el flash iluminó más mi rostro. Y se ve un poco más de detalle de la barba y de la playera que traigo puesta. Pero son cosas que se van a ir viendo al momento de tomar fotografía. Yo les recomiendo, dependiendo del entorno donde estén, usen el flash o no. Porque como podrán ver, hice otra fotografía donde está totalmente oscura la habitación. Y no capto nada. Y al momento de utilizar el flash, capto muy bien mi rostro. Entonces, esto va a variar según los criterios de cada uno al momento de utilizar flash. Pero la cámara, tanto sin flash o con flash en un entorno iluminado, va a mejorar bastante. Ahora vamos a ir a ver el apartado noche de la cámara principal. En el modo noche hay una gran diferencia. Como podrán ver, yo usé una lámpara de noche para minimizar la luz. Y en la foto normal se ve oscura. Se ve oscura. Mientras el modo noche, al momento de activarlo, como podrán ver, iluminó bastante el modo noche. Mejoró la calidad de luz. Los colores se mantienen, tanto en el modo normal como en el modo noche. Pero a lo que quiero llegar es que se iluminó más la fotografía. Entonces, el modo noche hace muy bien su trabajo. Y como podrán ver, es el claro ejemplo. Como podrán ver en la foto normal, se ven bien los colores. Pero se ve la oscuridad, que al fondo hay una luz de noche, una lámpara pequeña. Y cuando usé el modo noche, maximizó la iluminación. Entonces, estamos muy bien en el modo noche. Estamos en el modo retrato, en un entorno de noche con la cámara principal. Y déjenme decirle que en la toma de 24 milímetros, el buque no agarró muy bien ciertas partes de mi cabeza. Como podrán ver, se ven ciertas imperfecciones ahí. Y también en el hombro, en la playera. Eso en la toma de 24 milímetros. Como podrán ver, ahorita hago un acercamiento. Y van a poder apreciar esas imperfecciones en el modo retrato con 24 milímetros. Como podrán ver, el buque no lo agarró muy bien. Esas imperfecciones en mi cabeza. Pero si pasamos al modo retrato, con una toma de 50 milímetros, cambia. Agarró muy bien el buque. Están muy bien los colores. Eso sí quiero aclarar. Los colores en el modo retrato están muy bien. No hay ningún inconveniente. Y recordando que pueden tomar fotos con esta cámara en 24 milímetros, 35 milímetros y 50 milímetros. Estamos con la cámara frontal ya en un entorno de noche en esta ocasión en mi habitación. Y como podrán ver, cuando tomo la fotografía normal, en la luz normal, se ven bien los detalles. No hay ningún inconveniente. Y si doy un poco más de iluminación con el flash, ya cambia un poco. Acá no se ve mucha la diferencia por la luz de la habitación. Pero déjenme decirle que hice una fotografía sin luz y otra utilizando el flash, como podrán ver en este momento. Como podrán ver, en la foto normal no hay luz. Apagué la luz del cuarto. Solo se ven unos puntitos al fondo que es la luz LED de la bocina. Y al momento de activar el flash de frente, me iluminó bastante. Entonces sí va a ayudar bastante el flash al momento en un entorno de totalmente oscuridad. No tenemos en esta cámara frontal el modo noche. Y déjenme decirle que nuevamente regresando a la fotografía normal y con flash, en un entorno con muy buena iluminación, van a poder sacar muy buenas fotos con esta cámara frontal. Aunque tenemos la cámara principal al momento de doblar este dispositivo. Ahora bien, si pasamos al modo retrato. Si pasamos al modo retrato con la cámara frontal, como podrán ver, los colores se ven muy bien. No hay ningún problema. Ahí no tengo que decir mayor cosa. El buque en mi lente falló porque recuerden que uso gafas. Se ve feo ahí con el lente. Deberían quitárselo lentes. Esa sería una de las cuestiones. Y hay un poco de imperfección alrededor de mi cabeza. Igual en la playera. Pero es lo que nos ofrece esta cámara 32 megapíxeles. La cámara frontal. No contamos con flash en el modo retrato con este dispositivo. Y no nos da las opciones de 24, 35 y 50 milímetros. Si no estoy mal. Solo nos da esta opción, como podrán ver. Para hacer un modo retrato, les aconsejo usar la cámara principal de noche. Como podrán ver, ahí está la cámara frontal en su modo retrato. Seguimos con el análisis de este teléfono y su cámara. El teléfono en su cámara principal y en la cámara frontal nos da lo que es video 4K. El cual este video lo grabé en ese formato 4K. Ahora, en este momento, les voy a poner un video. El 4K y el normal para que puedan ver la diferencia. Como podrán ver, ahí está el video 4K. Y el normal, el 4K mejora mucho el color. No digamos que el normal está bien. Pero no nos da esa resolución que nos ofrece el 4K. Ambos videos están muy bien. Y el 4K, lógico, va a mejorar mucho el video. Pero va a consumir también más energía. Porque el procesador va a estar trabajando un poco más. Estamos con la cámara frontal. Y como podrán ver, también graba en 4K. Los colores se ven muy bien. No hay ningún inconveniente. Sí va a bajar un poco más la calidad de video. Porque no tiene las dos cámaras que dan esa profundidad. Pero el 4K se ve muy bien con la cámara frontal. Y ahora les voy a mostrar el video con la cámara frontal. Tanto el 4K como el normal. Y como podrán ver en este video, está el 4K y normal. Sí cambia un poco el color nuevamente con el 4K. A diferencia del normal. La fluidez también se ve bastante latente ahí. Recordando que esta es la opción 4K y normal. Y como podrán ver, ahí está las dos diferencias. Recordando de igual manera que al grabar en 4K. El procesador va a trabajar más para procesar las imágenes por 60 fotogramas por segundo. Para dar esa calidad. Lógico, la batería se va a ir a botar un poco más rápido. Siguiendo con el análisis de la cámara en 4K. Como podrán ver, grabé de noche. Y sí hay un ruido. Se ve bastante ruido la cuestión con la cámara. Algo que realmente no le favoreció mucho a esto. La cámara en 4K. Pero esto es normal en esta situación. Recordemos que en poca iluminación las cámaras son afectadas. Como podrán ver, está la fotografía normal y la fotografía en 4K. Los colores en ambas se ven muy bien. Lo que va a cambiar va a ser la fluidez. Sí hay algo de ruido, pero no va a ser un ruido que va a estropear en sí nuestro video. Ahora bien, vamos al mismo video. Pero ya con el flash que nos proporciona el teléfono. Ya mejoró bastante en la cuestión de ruido. Tanto el 4K como el video normal. Entonces, este teléfono para grabar videos en 4K de noche les va a servir bastante. Solo la diferencia que cuando no tiene el flash, sí va a haber un poco de ruido. Ya con una iluminación Pro, ya van a mejorar bastante la cuestión en 4K. Entonces amigos, hay que comprar ciertos gadgets para potencializar el video de este... Iluminar el video en 4K en un entorno de noche. Con la cámara frontal en 4K de noche y normal no le favorece mucho. Sí hay una gran diferencia con la cámara principal. Acá se ve como una cámara... Bueno, es de 32 megapíxeles. Eso es lo que nos ofrece. Sí hay bastante ruido. Los colores se ven no tan vivos, pero sí se ven natural. Eso sí tenganlo por seguro. No se ve una gran calidad en el video. Esa es la cuestión. En el video, en el color estamos muy bien. Pero en la calidad del video sí baja bastante. Tanto en 4K como en normal. Y ahí pueden ver la comparación. Ahora bien, si ya utilizamos el flash que trae esta cámara, que en este momento lo vamos a ver. Va a mejorar un poco la cuestión de video tanto en 4K como en normal. Pero recordando que la cámara frontal jamás va a ser igual que la cámara principal. Simplemente yo les pongo estas dos diferencias para que puedan ver cada una de las cualidades que tiene cada cámara y sus diferencias. En 4K y normal hago las comparaciones siempre. En este apartado les voy a mostrar el zoom que tiene este teléfono. En el cual es en el apartado video. En el apartado video, como podrán ver, tomé un video de día y enfoqué el mismo edificio. Al momento de hacer zoom, solo nos da un zoom por 6. Y nos da esta opción. Como podrán ver, el edificio no se ve mucho los detalles de las ventanas. No se ve muy bien ahí. Recordando que este edificio está en otro municipio. Está en la capital. Entonces amigos, no se ve muy bien la calidad del edificio. Porque solo es un zoom por 6. Y nos pasamos al apartado noche. Ya en este entorno donde la penumbra está. La oscuridad. En el video normal se ven muy bien los colores. No hay problema. Al momento de hacer zoom, se ilumina un poco más el edificio. Pero los detalles cada vez son menos. Entonces amigos, esta es la opción que nos da este teléfono en su apartado de video. Que nos da un zoom por 6. Y de esta manera, les dejé acá. Estamos con una fotografía macro. Como podrán ver, la fotografía macro captó muy bien los detalles de esta placa de la memoria USB. Como podrán ver, a un lado tengo la fotografía normal sin macro. Es lo que le estamos tomando fotos. A una arquitectura de una memoria USB. Con el macro a simple vista podemos ver los números que están en la tarjeta de la memoria USB. Podemos ver ese pequeño chip que dice 2R2. Podemos ver el C3 que es un poquito más grande. Podemos ver lo que es FC1178BC1PPM201 de la placa del chip. Eso es lo que podemos ver ahí. Y podemos ver una letra 0 en uno de los procesadores. O pequeños transistores que están ahí. Eso a simple vista. E incluso si yo hago un zoom a la fotografía macro. Vamos a poder ver lo que son partículas de polvo. Que están en la placa de la memoria USB. O de esta placa donde se sientan los transistores y la arquitectura de esta memoria USB. Incluso se ven los contactos de estas terminales. Entonces, en fotografía macro es brutal este teléfono. No se queda nada corto. Todo lo contrario. Es un gama alta. Se esperaba eso en la fotografía macro de este dispositivo. Fotografía macro, un 100. Como podrán ver, nos ofrece lo que es la captura doble. En fotografía. Y si le damos en estas flechitas. Nos cambia la cámara principal. La cámara principal es la pantalla grande. Y la cámara frontal es esta pequeña pantalla. Y nos da lo que es la captura doble. Y nuevamente, si hacemos el cambio. Nos da esta opción. La cámara frontal es la pantalla grande. Y la cámara principal es este pequeño recuadro. De igual manera, si nos pasamos al apartado video. Nos da lo que es la captura doble. Le damos grabar. Y como podrán ver, en este entorno. Nos aparece la cámara frontal. Es esta pantalla. Y este recuadro es la cámara principal. Y nuevamente, si le hacemos clic acá. Nos cambia de cámaras. La cámara principal es el recuadro grande. Y este pequeño recuadro es la cámara frontal. Como podrán ver. Y nos da ahí el zoom por 0.9. No es mucho el zoom que nos da en esta cuestión. Igual sucederá con la cámara fotográfica. Entonces, vamos a la cámara fotográfica nuevamente. Para ver la captura doble. Y como podrán ver. Nuevamente, vamos a hacer un zoom. Y aquí si nos da el zoom por 10. En lo que es el apartado de captura doble. Vamos a lo que es el escaneo de documentos. Simplemente colocamos el teléfono en escanear documentos. Como podrán ver ahí. Él pone las anclas. No hay que tocar nada. Él realiza el escaneo automáticamente. Y simplemente le damos lo que es guardar. Le damos aceptar. Y ahí nos da la opción en qué formato. JPG o PDF. Yo lo guardé en PDF. Como podrán ver ahí. Con esta herramienta podemos subrayar ciertas cosas que necesitemos del documento. Y lo podemos regresar con lo que es regresar. Ahí podemos cambiar el nombre del documento. Yo le puse un nombre a este documento. Para buscarlo más fácilmente. Es una gran herramienta esto de escanear documentos. Para poder enviar por medio de correo. O por medio de otro sistema de mensajería. Simplemente nos vamos a Google a Driver. Y ahí va a estar nuestro documento guardado. Como podrán ver. Ahí ya está el documento en PDF. Una excelente herramienta con la inteligencia artificial. Que automáticamente escanea lo que son documentos. Estamos con el apartado de cámara rápida. Como podrán ver las nubes pasan rápidamente. La cámara rápida lo grabé unos 40 minutos. A una velocidad de 32x. Esa fue la velocidad que grabé. Hasta un 32 nos da. Y como podrán ver van pasando las nubes ahí. Es impresionante como esta cámara rápida toma ese video. Y nos va mostrando el atardecer. Estamos en época de tormentas tropicales en Guatemala. Pero se ve como va cayendo la noche. Y el alumbrado público ahí va. Como les digo. Esta es la grabé por 32. Y tuvo un tiempo de 40.51 segundos. 40 minutos con 51 segundos. A esta velocidad me redujo ese tiempo a 1 minuto con 16. Esto es lo que nos ofrece la cámara rápida en 32. Ahí ya totalmente cayó la noche. Los colores se ven muy bien. Se ve todavía como las nubes siguen pasando. Es una cámara rápida espectacular. Que nos va a permitir grabar esos momentos inéditos. Como podrán ver ahí se vieron ciertos relámpagos. Que captó la cámara. Va a ser una excelente cámara. Al momento que queramos grabar un atardecer. O un amanecer. Y compartirlo. Vamos con la cámara lenta. Como podrán ver la cámara lenta nos da dos opciones. 240 fotogramas por segundo. Y 120 fotogramas por segundo. Este video lo grabé con 120 fotogramas por segundo. Y nos da lo que es Full HD. Y como podrán ver. Yo lo que hice. Poner un globo de agua. De esos pequeñitos. Y le disparé con una pistola de balines. De esas plásticas. Para ver si reventaba el globo. Pero no fue así. Pero podrán ver en cámara lenta. Como rebota el balín en el globo. Y también como el globo tira agua. Se ve muy bien. En la cuestión de 120 fotogramas por segundo. Como podrán ver. Eso es la cámara lenta. En fotogramas de 120. Ahora vamos a ir al otro formato. Que es el HD. Pero es un fotograma de 240. Entonces ahorita les voy a mostrar el fotograma de 240. Para que puedan ver. Acá lo que hice fue. Con una aguja. Pinchar un globo. Este ya es el fotograma de 240. Fotogramas en HD. Como podrán ver. Es un globo rosado. Ya cambié el color. Para que puedan ver la diferencia. La cámara es más lenta. Porque son 240 fotogramas por segundo. Ahí está la aguja. Como podrán ver. Esa es la aguja que utilicé. Para pinchar el globo. Y ahorita van a ver. Como el agua se mantiene. Por un segundo. Y la magia de la gravedad. Hace que caiga el agua. Como podrán ver. Ahí pincho. Nuevamente muestro la aguja. Y voy a pinchar el globo. En este momento. Como podrán ver. Incluso. Me cayó una gota de agua. No sé de dónde. Pero como podrán ver. Ahí voy a pinchar el globo. Y se puede apreciar. Como la gravedad. Hace su trabajo con el agua. Se mantiene más. Es impresionante. Ahora. En este momento. Les voy a dejar. Los dos videos. Del agua con globo. Porque hice dos videos. Con agua con globo. Uno al fotograma. Que les comenté. De 240. Y el otro. De 120. Como podrán ver. Ahí está la imagen. En 120 fotogramas por segundo. A Full HD. Y 240 fotogramas por segundo. En HD. Y como podrán ver. Hay una gran diferencia. En velocidad. En este momento. Cuando pincho los globos. Uno cae más rápido. Que el otro. El 120. Cae más rápido. Mientras que el 240. Se mantiene más tiempo. En suspensión. Esa es la diferencia. En las dos. Distintas formas. Que tiene para capturar. Lo que es cámara lenta. Amigos. Ahora estamos con el modo Pro. Y puse aquí la foto normal. Y Pro. Normal solo se ve en la luna. Una luz en el cielo. Y con bastante ruido. Y si nos pasamos al modo Pro. Que tenemos que jugar con la obturación. El ISO. La iluminación. Y todos los demás. Factores. Que se tienen que manejar. Para tomar una foto. Manejar ciertos valores. Se logró tomar la foto a la luna. Como podrán ver en el modo Pro. Se ve la luna chiquita. Porque recordemos que este es un zoom por 10. No es un zoom más fuerte. Que sus hermanos mayores. Esta es la diferencia. Entre tener un teléfono plegable. Y un teléfono sólido. Se sacrifica ciertas cosas. Como el zoom. Pero en este caso. El zoom. Que nos da un por 10. Y aplicándole ciertos valores. A la cámara. Hay una gran diferencia. Entonces amigos. Le van a poder sacar mucho provecho. A la cámara Pro. Siempre y cuando tengan que tener conocimientos. En fotografía. Como profundidad. ISO. Obturación. Ruido. Y otras cosas. Que se van a ir manejando. Ahí con la fotografía. Como enfoque automático. Desenfoque automático. Y otras herramientas. Que nos da el Pro. También. Lo que son los valores. De autoenfoque. Entonces amigos. Este es el modo Pro. Y la cámara normal. Como pueden ver. Hay una gran diferencia. Déjenme decirle. Que estamos en el videojuego. Lo vamos a ver. Como desempeña este teléfono. Con los videojuegos. Y de entrada. No me apareció. El modo gamer. Está desactivado. Ahorita les voy a explicar. Como activarlo. Pero déjenme decirle. Que en la cuestión de videojuegos. Se desempeñó muy bien. A pesar que no estaba activado. El modo gamer. Los colores se ven muy vivos. Lógico. La pantalla que tiene. Es una brutal pantalla. En la cuestión. De iluminación. Ya lo había mencionado. Y en la cuestión. De fluidez. Perfecto. Una fluidez. Muy nítida. Sensación. Agradable. A la vista. Y al tacto. No digamos. Esto va a cambiar. Un poco. Al momento. Que ustedes le pongan. Un hidrogel. A esta pantalla. Les recuerdo. Que yo no recomiendo. Mucho el hidrogel. Más. Es mejor. El vidrio templado. Pero en esta cuestión. Como es una pantalla. Flexible. Es mejor. El hidrogel. Afuera. Le pueden poner. Una pantalla. Un protector. De vidrio templado. Creo que hay. Para este modelo. O. Seguimos con el hidrogel. Pero retomando. Lo que es el apartado gamer. Un fabuloso. Se siente. La sensación. De calidad. Lo puedo decir. Es un teléfono gamer. Brutal. Que se puede plegar. Lo intenté colocar. En mi gamepad. Pero ya no da más. Es muy grande. El teléfono. Para el gamepad. Que tengo. Tendrían que conseguir. Un gamepad. Más grande. Para esta clase de teléfonos. Porque es un poco más largo. De lo normal. Mi gamepad. Ya no abrió más. Y déjenme decirle. Que. Me gustó mucho. Recordando. Que este tiene. El sistema. Dolby Admon. Sonido envolvente. Una experiencia única. Al momento. De jugar. Y ahora. Les voy a mostrar. Cómo colocar. El modo gamer. Si viene desactivado. De fábrica. Este venía desactivado. Ahora les voy a mostrar. Paso a paso. Cómo colocar. El modo gamer. Para activar el modo gamer. Nos vamos acá. A moto. Nos vamos a lo que es. Play. O juegos. Y ya automáticamente. Ya tendría que estar activado. El modo gamer. Entonces regresamos acá. Nuevamente. Y ahí está. Control de multimedia. Todo está bien. Juegos. Todo tiene que estar bien. Entonces vamos aquí. Al juego. Y tendría que aparecer. Y ahí aparece. El modo gamer. Como podrán ver. Ahí van a poder. Mejorar. Su experiencia. Como bloquear llamadas. Bloquear notificaciones. Grabar pantalla. Captura. Compartir. Si lo deseamos. En. Modo. Balanceado. Ahorro. O turbo. Ahí. La cuestión de cada uno. Nos muestra la temperatura. El núcleo. La RAM. El CPU. Podemos subir el volumen. El brillo. Y acá podemos editar ciertas cosas que necesitamos. Y. En aplicaciones. Podemos colocar aplicaciones que queramos tener instantáneas. O rápidas. Podemos ir agregando. Como puedan ver. Ahí. No me da mi dedo. Vamos a editar. Y podemos ir agregando como calculadora. Y otras aplicaciones que queramos agregar. Y le damos que sí. Y ahí las va a agregar. O las podemos eliminar. Y ahí están. Entonces. Es el modo gamer. Y así es como se activa. El teléfono. Al estar cerrado. Tiene otros juegos. En la pantalla pequeña. Por ejemplo. Les voy a mostrar. En este momento. Yo estaba jugando este juego de penales. Y simplemente vamos a lo que es juegos. Y nos va a desplegar una serie de juegos. Por decirlo así. Como si fueran de Java. Ahí estamos. Entonces yo jugué este. De tirar penales. Simplemente con el pulgar. O con el dedo. Vamos disparando. Es algo muy entretenido. Un buen pasatiempo. E incluso déjenme decirles. Que me pude jugar. Y cuando sentí. Ya había pasado como media hora. Jugando estos de penales. Es muy entretenido. Me hace recordar mucho. Los juegos de Java. Que al principio. Tenían los dispositivos móviles. Que tenía una serie de estos. Y es parte. Que nos pega la nostalgia. Déjenme decirles. Que es muy entretenido. Este juego. Tiene otros juegos. Pero realmente fue el que más me gustó. Y también lo podemos jugar. Con pantalla abierta. Con desplegado. Pero no se aprecia mucho. Se ve muy tosco. Entonces aquí. Con la pantalla pequeña. Me entretuve bastante. Como podrán ver. Uno va disparando penales ahí. Tiro libres. Por decirlo así. Y nos van dando puntos. Según el tiro. Y le vamos dando curva. O chamfle. No sé cómo dicen en su país. Acá en Guatemala. Le hacemos el tiro con efecto. O curva. O comba. Y en otros lugares. Le dicen el tiro con chamfle. No sé cómo le dan en su país. Entonces le podemos dar. Tiro directo. Y en el aire. Le damos el chamfle. Curva o comba. Como le quieran llamar. Y ahí se entretiene mucho. Con la pantalla pequeña. Lógico. Todo eso nos va a dar un desgaste en la batería. No van a creer que no se gasta la batería. Es una pantalla grande considerada. Y el sonido se mantiene. Entonces ahí estamos con lo que es. La pantalla externa. Que también tienen sus juegos. No se pueden jugar los juegos grandes. Ya el teléfono plegado. Doblado. Perdón. No se pueden jugar. Por eso nos da esta opción de minijuegos. El dispositivo cuenta con carga inalámbrica. Para poderlo realizar. Vamos. Ajustes. Y colocamos lo que es carga inalámbrica. Mantenemos sostenido. Y como podrán ver. Ahí nos indica cómo son los pasos. Ahí nos indica que tenemos que colocar el dispositivo. En la parte de donde no está la pantalla. Para poder cargar el aparato que tenga carga inalámbrica. En esta ocasión. Voy a colocar los motobuts. Y como podrán ver. En este momento al colocarlo. Ya encendió la luz. Entonces ahí está pasando la carga inalámbrica. La cual tiene este dispositivo. La carga reversible es de 5 watts. Esa es la carga reversible que nos ofrece. Este motorola Racer 50. Se preguntarán. Cómo se alimenta este dispositivo. Bueno. Este dispositivo. Ahorita vamos a ver el tiempo de carga. De este teléfono. El cual lo cargué con su cargador que trae de fábrica. Es un cargador de 33 watts. El que trae este dispositivo. Como podrán ver. Empezó ahí. Está totalmente en cero. Y vamos a tomar el tiempo que se lleva a encargar este dispositivo. Les recuerdo que este dispositivo. Cuenta con una batería. De 4200 miliamperios hora. Carga rápida de 30 watts. Carga inalámbrica de 15 watts. Y cargador de 33 watts. El que les hablaba. Y su carga reversible de 5 watts. Inversa. Inversa. O reversible. Como le quieran llamar. Entonces. Este es el tiempo que lo vamos a tomar. Al dispositivo. A ver cuánto tiempo se tarda cargando. Y. Por arte de la magia de edición de video. Vamos a acelerar en este momento. Esta parte. Para que no sea muy largo el video. Ya que este dispositivo se tardó una hora en cargar. Desde cero. A cien. Con el cargador de 33 watts. Como podrán ver. Ahí está. Al 99%. Vamos a 59 minutos. Y ya prácticamente estamos cerca de la carga al 100%. Como les decía. Prácticamente este dispositivo se cargó. En lo que fueron una hora prácticamente. Recordando que este. Utilizó su cargador de 33 watts. Yo tengo otro cargador que les voy a mostrar en un momento. Que es el cargador de 89 watts. Si no estoy mal. El cual carga más rápido. Entonces. Como podrán ver. Ahí está el 99%. Yo estuve velando. Para que ustedes puedan ver la exactitud. El momento preciso. En que este dispositivo se cargó. Porque realmente a mí me gusta. Ver la carga rápido de estos dispositivos. Hubieran incluido un cargador con más potencia. Con un cargador de más potencia. Se hubiera cargado tal vez en qué. Unos 30 o 20 minutos. Como lo hemos visto con sus otros hermanos. Y esto también va a influir. Les voy a explicar. Hay cables que son de carga rápida. Y cables que no. Por ejemplo. Este trae un cable de tipo C a USB. Esto no es carga rápida con estos cables. El cable de carga ultra, ultra rápida. Que es rápida. Es el cable tipo CC. Pero no cualquier. Como podrán ver. Ahí está. Llegamos al 100%. Se tardó una hora con 39 segundos. Entonces como podrán ver ahí. Se le tomó el tiempo. Está al 100%. Eso es lo que nos ofrece este Motorola. Entonces. Lógico. Nunca lo van a dejar descargado al 100%. Pero. Déjenme decirle que. Ahí está. Este es el cargador que yo tengo. De 89W. El que yo lo usé también con este teléfono. En su momento. Y me lo cargó así. En media hora. Es una gran diferencia. Y a diferencia del cargador que trae. Que les voy a mostrar en este momento. Para que ustedes puedan ver. Que hay una gran diferencia. En tamaño no. En tamaño son muy similares los cargadores. Pero. Como podrán ver. Dice 33W. Entonces. Si es un poquito más pequeño. Como podrán ver. Por la capacidad de transistores que tiene adentro. Y. La carga del 89. Fue brutal. Me lo cargó. Ese lo cargó así. En media hora. Lo cargó al 100%. Pero es prácticamente. Se está triplicando. La carga. Y como podrán ver. Es tipo C a tipo C. Y en este momento. Les voy a mostrar. Como podrán ver. No se aprecia muy bien. Ahí está. El que trae es. Tipo C. USB. No es carga rápida. Y el otro que yo tengo es CC. Es carga ultra rápida. Y si logran apreciar. Ahí se ve el color rojo. Del cable que yo tengo. Que es el cable de carga rápida. Es cable ultra rápida. Y carga normal. Entonces. Como podrán. O carga rápida. Pero no ultra rápida. Los conectores tipo C. Tienen que tener una conexión roja. Para que sea carga ultra ultra rápida. Ya sé que voy a pedir para diciembre. Este bonito regalo. Sería un regalo de mí para mí. Sería excelente. Ten amigos. Les recuerdo. Estar suscritos al canal. Darle clic a la campanita de notificaciones. Para que es que suba un video. Sean notificados. Y síganme en mis redes sociales. Como JL Tendencias. Amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Amigos. En esta parte del video. Les dejo sugerencias. De otros teléfonos. De la marca Motorola. Para que ustedes puedan ver. El review que se les hizo. A cada uno de ellos.